...es digamos que se señalaron en relación con el problema docente. Pero todos los compañeros que hablaron expresaron su apoyo a la lucha de los docentes y pidieron que se aprobara por aclamación en carta abierta. Me parece que eso es lo que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno.